i hola qué tal soy ángel rafael y piensarlo con café con agustín vacío agustín muy buenos días ángel cómo te va qué tal cómo te fue de debate cuál es tu punto de vista de este debate presidencial el primero en el proceso electoral 2024 yo creo que lo más importante es que las personas pueden ver directamente a los candidatos y conocer de primera mano las propuestas y aquí hay algo que también es muy importante resaltar que los ven tiros y trollanos es decir personas que están a favor de un candidato o de otra candidata y de esa manera se puede contrastar y se contribuye mucho a que el voto sea informado qué le pasó a Xochitl yo la vi muy condescendiente la vi muy políticamente muy correcta aunque dio algunos noqueos pero yo pensaba que tenía todo para noquear a mira aquí cerquita en el parque hay cuatro virtudes las famosas virtudes cardinales una de ellas es la templanza a mí me parece que Xochitl usó mucho la templanza para sí hacer señalamientos hacia la otra candidata pero al mismo tiempo usar muy buena parte de su tiempo para expresar propuestas y yo creo que en ese sentido Xochitl ganó por amplio margen porque Xochitl presentó por ejemplo la tarjeta mi salud que es muy importante lo utilizó mucho si además llevaba un ejemplar rosado por cierto que tenía bueno pues las características de una tarjeta con su holograma y con los elementos electrónicos para mostrar a los que vieron el debate que una manera de resolver el problema de la falta de medicinas es acudiendo al sector pues de las farmacias que vemos en todas las esquinas de las ciudades a los médicos que están por todos los pueblos también y que no solamente las personas tengan que estar frustradas esperando a ver cuándo le van a dar cita en el IMSS o cuándo van a obtener un pase para el Issste o para hacer un análisis entonces si nosotros aprovechamos con esta tarjeta toda la capacidad instalada de médicos particulares de enfermedades privadas de distintos establecimientos de análisis bueno pues entonces el gobierno puede cubrir todos esos gastos y los ciudadanos salvar sus vidas y atender su salud entonces a mí me parece que esa propuesta de tu salud mediante una tarjeta fue muy oportuna por parte de Xochitl sobre todo porque se trató el tema de la salud en este primer debate organizado por el INE y por otro lado también creo que fue muy importante hablar de las becas para los niños desde preescolar hasta bachillerato y de esa manera contribuir verdaderamente a que todos los jóvenes y los niños puedan estar apoyados por el gobierno para que logren concluir sus estudios. Justín, ¿tú recuerdas el debate de 1994? Sí, por supuesto, cuando Diego, fíjate que ese debate es importante recordar porque Diego hizo un gran, dio una gran lección de civilidad pero al mismo tiempo de capacidad para la polémica y efectivamente gracias a ese debate Diego aumentó mucho la aceptación entre la sociedad y disminuyó la brecha que había entre el entonces candidato del PRI, Cedillo, que por cierto fue un gran presidente de México también ahí tenemos el caso en que pues debatieron dos estadistas sin lugar a dudas Diego Fernández de Ceballos con Ernesto Cedillo Ponce de la Ocina ¿Y con qué mocaras que era su segunda...? Pues, siempre en estos debates de tres hay alguien que se queda rezagado, ¿no? La noche de ayer pues todos sabemos que quienes realmente tienen posibilidad de gobernar este país son las mujeres definitivamente. Jorge Álvarez Mayle yo creo que fue figura decorativa Pues mira, al principio se vio más bien como un instrumento del gobierno para golpear a Xochitl, ¿no? Eso fue la idea con la que se quedó la mayor parte de la población ¿Y en la familia? ¿Con quién lo viste? Mira, lo vi en casa, realmente lo vi con mis hijos, con mi familia, con mi esposa y tomé unas hojas de reciclado para tomar notas Y sí descubrí que gracias a este ejercicio uno penetra de mejor forma en las propuestas de los candidatos porque las entiendes mejor Y tal vez lo que ayuda también mucho es el posdebate porque ahí se sigue hablando de lo que dijeron los candidatos A mí me han gustado mucho los planteamientos de Xochitl Galvez y me preocupó terriblemente el planteamiento de Sheinbaum de que nuevamente el Infonavit se convierte en constructor Todos tenemos la idea de que las casas que hacía el Infonavit en los años 70, en los años 80 eran de muy mala calidad Ahora el 20 de la 4K es de pésima calidad Bueno, es que el problema que se va a presentar va a ser el mismo del aeropuerto, del Tren Maya pero ahora para las casas de los trabajadores que sean casas donde tengan cables de mala calidad tuberías de mala calidad que la corrupción haga que esas casas sean desechables muy poco habitables nada más basta ver aquellas colonias construidas cuando el Infonavit era constructor pues la corrupción imperante hacía que te dieran gato por liebre, literalmente en cambio, recientemente cuando el Infonavit ha logrado ser financiero es decir, una institución que financia créditos las personas con toda libertad van y escogen la casa que quieren pueden comprar una casa usada, pueden comprar una casa nueva y lo único que hace el Infonavit es prestar dinero para la compra de esa casa pero si ahora el Infonavit se convierte en constructor pues vamos a caer en un error muy grave porque vamos a regresar a casas de muy mala calidad de pésimos acabados y en donde pues a los pobres trabajadores se les estime con una casa mal hecha construida por el gobierno todo lo que hace el gobierno generalmente lo hace mal ya ves el aeropuerto no funciona el famoso AIFA, el Tren Maya se descarriló la refinería no refina si en esas obras que hay tantos millones y millones y millones de pesos en esos despilfaros no hay eficiencia pues imagínate en una casa para el carro o sea que quieres atentar contra los negocios de los López Obrador bueno, yo lo que creo es que se equivoca mucho el gobierno actual en desplazar con el ejército a las constructoras, a los ingenieros en suplantar a los técnicos por personas que obedecen órdenes y en tratar del gobierno acaparar más cosas y eso va a hacer definitivamente que el nivel de vida de la población disminuya y cada vez haya más carencias, más pobres y cosas mal hechas Agustín, piénsalo con café ¿qué podemos esperar en el segundo debate? bueno, hoy justamente escribí mi artículo que titulé debate incompleto porque solamente se comentaron tres temas en general, educación, salud y combate a la corrupción con sus distintos subtemas pero vienen otros muy importantes que tienen que ver con energía que tienen que ver con medio ambiente que tienen que ver con desarrollo económico que tienen que ver con ciencia, con tecnología con cosas que son también muy pero muy importantes entonces yo lo que espero es que en los siguientes debates pues ambas candidatas revisen sus aciertos sus errores y mejoren el desempeño yo creo que se van a poner mucho mejor que el primer debate ok, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes nos vemos el próximo lunes estos 25 años hemos crecido contigo siendo más que litros de gasolina encuentra con nosotros el café de tus mañanas nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera con baños climatizados esperando tu llegada te garantizamos litros limpios de combustible con la mejor atención y el servicio más completo consintiéndote a ti y a tu auto Ferche Gas, 25 años dando más por lo menos